Hoy en Usted Elige hablaremos sobre el tarjetón de la consulta anticorrupción. No habrá consulta anticorrupción el domingo 27 de mayo. El Congreso aún no ha dado el visto bueno a la iniciativa y está programado que se vote el próximo 5 de junio. Debe recordarse que la votación se aplazó en primera instancia, pues algunos congresistas consideraban que podría incidir a favor de la campaña del candidato Sergio Fajardo a la presidencia, por lo cual se optó por que ésta se diera luego de la primera vuelta. Así que recuerde, no pida el tarjetón de la consulta este domingo.